Estaba todo listo para comenzar a festejar el último año del secundario. Pero llegó la pandemia de coronavirus y agúo los planes. Todo lo que era emoción, entusiasmo y expectativa, hoy se transformó en incertidumbre. La verdad que nunca pensé que mi año promo lo iba a pasar en cuarentena dentro de mi casa. Esperemos que todo esto termine muy pronto y que pronto nos volvamos a reencontrar. Pasarla bien como podamos y aguantar. Todos queremos que haya algún danzante. Triste pero real, pero me parece que naranja. Cada estudiante espera con ansias el sexto año del secundario. Porque es el momento de cierre de un ciclo que lleva consigo distintos momentos. Como es el de unión, diversión y aprendizaje. Pero la emergencia sanitaria cambió drásticamente todos sus planes. Nada se sabe de lo que puede pasar en las próximas semanas o en los próximos meses. En cuanto a danzantes, la fiesta de egresados, la despedida y hasta el viaje de estudio. Si bien la incertidumbre se apoderó de los estudiantes, ellos no pierden la esperanza de poder cerrar de la mejor manera este año, que seguramente será recordado de por vida. Esto que nos está afectando a todos nos pega un poco más a lo que somos Promo este año por todo lo de la salida. Siendo Promo es lo menos que me pensaría estar encerrado en mi casa, siendo que es uno de los mejores años para disfrutar con nuestros compañeros y no pasarlo aislado de la sociedad. Siempre pensé que este año lo iba a vivir de otra manera, festejando, divirtiéndome, pudiéndolo disfrutar de otra manera y no desde una casa o encerrada por esta pandemia. La verdad que creo yo que todos los chicos que estamos en nuestro último año queremos disfrutar de la misma manera y no nos esperábamos esto. Con mis compañeros no nos vemos físicamente, pero sí hacemos videollamadas con los profes, bueno, nos comunicamos a través de una aplicación por mensajes. La verdad que no es lo mismo que estar en el colegio, se extrañan mucho las aulas. Es difícil vivirlo así porque nos corta muchos rumbos, digamos, como los danzantes, las fechas importantes, el no saber si podemos o no podemos hacer nuestras fiestas de egresados, el viaje de estudio, que con todo esto probablemente no lo podamos hacer, comunicarnos, nos comunicamos por WhatsApp y por videollamada, pero estaría buenísimo poder juntarnos a hacer lo que hacíamos antes. Creo que cualquier alumno de secundaria lo que más espera es llegar al último año para hacer promo y disfrutar de todas las jodas y fiestas posibles con el curso completo, con los amigos, y de un día para el otro tener que quedarnos en casa para respetar la cuarentena nos afectó muchísimo. Con nuestros compañeros tratamos de estar conectados a través de videollamadas, mensajes de WhatsApp. También una promo de la zona hace poco, se copó haciendo un vivo en Instagram con un DJ, poniendo música. Yo creo que también es parte de no perder la esencia de lo que son los danzantes. La fiesta de egreso, yo tengo fe que se va a hacer a lo mejor en tiempo y forma, pero, y si no, se va a hacer lo más cercano posible a la fecha. Y el viaje de egreso no creo que se haga justo en tiempo y forma, porque va a ser lo último que se va a poder habilitar del tema de las cosas, como es del turismo. Del turismo. Tenemos la esperanza también de que esto termine muy pronto y que las consecuencias sean tan mínimas que podamos volver a nuestra vida normal, por así decirlo, y poder volver a tener nuestros danzantes, nuestros egresos, nuestras salidas, nuestra merecida despedida. Y, bueno, básicamente eso. Mi cuarentena se basa en estar con mi familia y en hacer los trabajos prácticos que nos manda el colegio. Que también eso depende de mucha organización desde el punto del colegio y tampoco es fácil ni para nosotros ni para ellos, porque esto nos sorprendió a todos y es algo muy nuevo para todos. Es difícil, es complicado, pero entendemos que es por nuestra salud. Nos da bronca, estamos tristes, porque, bueno, era el año especial, el año que todo el mundo espera cuando estás en la secundaria. O sea, ser promo lo esperás toda la secundaria y cuando llega tu año estamos en medio de una pandemia y no poder disfrutarlo es complicado. Bueno, yo creo que este es mi año promo en mi casa, comunicándome por WhatsApp y los sábados viendo música y tratar de hacerlo lo más llevadero posible. En cuanto a danzantes, creo que no se van a poder realizar más o por ahí alguno en septiembre, por esas fechas. Lo que sí deseo mucho y creo que todos los chicos que somos promo es que se puedan hacer los egresos, los viajes, las despedidas, todas esas cosas que significan mucho para nosotros siendo promo. Con las profesoras nos comunicamos a través de las clases virtuales, aprovechamos a decirles que las queremos, que las extrañamos y nada, y ellas nos cuentan que se ponen en nuestro lugar y que nos entienden. Ojalá me equivoque, pero creo que este año no va a haber más danzantes y ojalá también exista la posibilidad de que a fin de año podamos realizar nuestro egreso, las despedidas y el viaje, que es lo que uno más espera haciendo promo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!